¿Quiénes han sufrido por la moda? ¿Quiénes han sufrido por la vida? 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 mis sueños tú me llevaste y vienes para qué en la estrella en la estrella en este cielo subo mis sueños en la estrella 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 por niño anteniesido por tu Ferrari o preferido que a veces te acabo los labios el el las las ellas ¡Suscríbete al canal!